¿Qué cambios introdujo en la Iglesia Católica? Por supuesto, es un día de una gran alegría, de mucha oración. De hecho, el Papa hoy está haciendo un retiro espiritual, porque incluso con, vamos a decir así, su estilo de humildad, de austeridad, ha querido pasar este primer año rezando con otros cardenales, con otros obispos en Roma, lo cual lo caracteriza. Y bueno, para los argentinos es un gran honor, pero sobre todo para la Iglesia, el reconocimiento que tenemos de la acción del Espíritu Santo sobre este hombre, que incluso ha cambiado su estilo, porque acá como cardenal Bergoglio tenemos un estilo de una gran austeridad, de una gran sencillez, pero quizás no de esta bonomía que está mostrando ahora como santo padre. Así que, la alegría, y seguimos en la oración por él, él siempre termina todos sus dichos diciendo, recen por mí, así que lo mejor que podemos hacer los argentinos es acordarnos hoy de rezar por él. El Papa Jorge Bergoglio sigue de cerca al acontecer de la política, como ve todo este año muy especial para la Argentina que está transitando. Bueno, él como argentino está siempre preocupado por la Argentina y por todo lo que nos pasa. Evidentemente ahora tiene una misión donde lo universal prima por sobre lo particular, ¿no es cierto? Pero ciertamente está interesado por todo lo que nos pasa a nosotros. Y hoy usted mantuvo una reunión con la mayoría de los integrantes del Frente Renovador. ¿Usted cómo podría calificar este encuentro? ¿De qué se trató? Bueno, es muy simple. Siempre que los partidos políticos llaman a los obispos para tener algún intercambio. Nosotros que somos los que en nuestros principios fomentamos el diálogo, no podemos negarnos. Así que hemos venido a dialogar. Ha sido una reunión de diálogo donde los obispos hemos expresado los principios de la doctrina social de la Iglesia, la aplicación de esos principios a la vida argentina, y hemos alentado a los políticos a que avancen en su vocación política, que es una vocación de servicio al bien común y de servicio especialmente a los más pobres. Ese ha sido, vamos a decir así, el contenido de esta reunión.